Bien, vamos a hacer el ejercicio de Evernight. Hay que verificar que estén los servidores arriba, los servicios. Están arriba. Tenemos... Ah, está abierta ya. Aquí tenemos... Tenemos... La fase de datos, en este caso librería. Tenemos categoría... Con sus dos datos y el libro con dos tipos. Dos tipos y el nombre de cada campo de la tabla. Tenemos categoría y que tiene la relación con la tabla de categoría. Entonces vamos a... New Project. JavaWeb. Ejemplo de Evernight. Vamos a salir a Java 6. Hasta eso no hay mucho siempre. Pero ahora vamos a solucionar Evernight y Java Server Face. Acá vamos a crear una nueva conexión. Vamos a usar el driver MySQL. Next. Vamos a cambiar el nombre que es librería. Y el password de MySQL que en este caso es ROT. En mi caso. En su caso es blanco. Y está seleccionado porque hice un Test Connection. Está conectado. Le colocan Next o Finish. Y deberían seleccionar o quedar así con la conexión librería. En mi caso lo tengo listo, por eso lo seleccioné. Seleccionamos Finish y se debería crear la estructura de la configuración. Ahí está. Vamos a ir ahora a Search Packet. Vamos a ver otros. Vamos a ir a Evernight. Ingeniería reversa para que me traiga la base de datos y sus datos. Ahí está. Me conectó. Vamos a incluir la razón de las tablas. Y Finish. Ahí creo la ingeniería reversa que trae la base de datos con su tabla. Y ahora vamos a mapear esas tablas. Vamos a traernos cómo están compuestas y crear las clases. Entonces Evernight. Y ahora son los pojos. Vamos a ir a Next. Me trae CFG. La ingeniería reversa. Vamos a seleccionar aquí el color lenguaje 5. Y vamos a colocar aquí un pack que se llame Modelo. Y finalizamos. Entonces E-Modelo. Ha quedado las dos clases categoría. Con sus dispositivos datos. Hizo ahí una colección. En este caso uso HatchSet. Ahí tenemos los mutadores y accesadores de cada uno de ellos. Como clase. Y además tenemos el XML de cada una de ellas. Bien. Entonces vamos a usar ahora. Vamos a Search Packet. Y nos vamos a seleccionar la última opción que nos queda de Evernight. Que es el Java. Y perdón. Es el Evernight Util. Que nos va a pedir a hacer consultas a SQL. Vamos a estar con el mismo nombre. El Package le podemos decir útil. Evernight Util. Y finalizamos. Listo. Ahí quedó la conexión. Aquí lo que vamos a usar son los métodos de Session Factory. Para poder crear conexiones. Y todo lo que tenga que ver con las consultas SQL. El index que está acá. Es el que va a crear los datos. No es el que va a mostrar por pantalla lo que queremos revisar. Bien. Entonces estábamos acá. Hicimos el nuevo Session Factory. Que es el que va a permitir. Poder conectar todas las consultas SQL que nosotros queramos usar. En este caso no usamos SQL. Usamos HQL. Y tenemos que tener una clase. Que nos ayude a crear esas consultas. En HQL. En este caso vamos a mirar Java Server Face. Y vamos a ver un Management Beam. Entonces. Vamos a colocarle aquí. Y aquí queremos ver la categoría. Y vamos a colocar. Cat Beam. Con el mismo nombre. Vamos a ver la clase. Está mal dicha la clase pero. Bueno. Podemos colocarle. Categoría Beam. Y aquí podemos colocar. Cat Beam. Y el package. Vamos a nombrarlo como Beam. El finish. Ahí nos escribió la clase. Entonces. En esta clase. Lo que vamos a hacer. Es crear. Las consultas. Para después llamarlas en el index. Bien. Entonces. Vamos a hacerlo. Vamos a usar la lista que usaba la clase. Entonces vamos a usar una. List. De tipo. Categoría. Que es la clase que tiene categoría. Por eso lo escribí con mayúscula. Ahí estoy. Se va a llamar. Categorías. Y también me va a importar modelo. Punto de categoría. Porque está dentro del paquete modelo. Entonces. Vamos a colocar return null. Para que se vaya. Ese errorcito que está ahí abajo. Mientras tanto. Entonces. Vamos. Aquí. Lo que vamos a hacer. Es. Para conectar. A los datos. A través. De hibernate. Entonces vamos a ocupar. El secho factory. Que tenemos en el new hibernate utility. Y lo vamos a instanciar. Se llama new hibernate utility. Estoy mirando lo que está acá. Punto. Y el método que está ahí. Que se ha hecho. No va a reclamar porque. Tengo que importar los paquetes. Se ha hecho un factory. Y además. Y además. El util. Que está dentro de. New section factory. Y vamos a abrir. La sesión. Que es la que yo decía. Que permitía hacer. Consultas. Insertaciones. Actualización. En eliminación. ¿De quién? Del SF. Open. Perdón. Open Sage. Y aquí también me va. Importar. La biblioteca respectiva. De la sesión. Entonces vamos a consultar. Consultar. A la base de datos. Entonces aquí. Vamos a colocar de nuevo lista. De tipo categoría. Categoría. Vamos a poner lista. Igual. A la sesión. Punto. Create query. Y. Como estamos usando. HQL. Solamente. Tenemos que colocar. From. Categoría. Categoría como clase. No como datos. Que es la que está. Va a seleccionar. Punto. List. Esto es. Con. HQL. Hay otra forma. De buscarla. Vamos a ver. Otra forma. De buscar. Datos. Usando lista. Que puede ser esta. List. Categoría. 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 Listo. Lo voy a llamarlo. Con el mismo. Se ha dicho. Pero. Aquí usamos. Create criteria. Y. Create criteria. Pide la clase. Que es. Categoría. Punto. class punto de otra forma de llamar no tengo lista el estado si lo que vamos a retornar en lo que nosotros vamos a la lista la primera que tenemos acá hemos creado la consulta en el pin y lo que nosotros tenemos que hacer es llamarlo de acá porque en la que va a funcionar entonces vamos a hacer un título nuestro primer el head el body y dentro del body vamos a borrar esto y vamos a crear un data table donde pueda traer los datos de la tabla que tenemos que se llama categoría que es la que estamos trabajando entonces para eso vamos a crear un formulario como estamos trabajando con hibernate es h.form y vamos a crear el data table el data table va a tener un valor que va a ser que va a ser lo que vamos a capturar de categoría que se llama le habíamos puesto catbin punto y ahí me selecciono el tiro que es categorías en este caso la tabla y vamos a crear una variable y vamos a crear una variable que se llama c y un border en uno esto funciona como un for each donde el c es la variable y tenemos la categoría y va a recorrerlo esa es la gracia del data table como un for each o un for y vamos a colocar una columna dos columnas que es lo que corresponde a la tabla categoría y si examinamos es esto primera columna, segunda columna código nombre uno eso quiero que salga dentro de esta página entonces por eso conectamos categoría a través del bin y usamos new hibernate como sesión entonces vamos a crear aquí siempre usando h porque estamos usando hibernate si usamos preface podemos p spring ahí tiene que ver usted entonces una primera columna vamos a usar un face vamos a usar un vamos a usar y lo que vamos a crear acá un name que es header y lo que vamos a crear acá dentro de ese encabezado se llama código y lo que vamos a mostrar debajo de ese título es un hotbook text que va a ser que va a ser el valor que obtengamos de acá que es el c que hace que está ahí arriba y voy a mostrar el código y lo que voy a hacer acá es copiar la misma columna otra columna pero el header va a ser el nombre y aquí en el código texto va a ser va a ser el nombre que está ahí bien si todo sale bien deberíamos echar a andar esto levantando la fecha vamos a ver si funciona ahí parece que va a levantar cosas mega feas que están apareciendo pero tengamos fe algunos muchachos están me preguntaban por qué no aparecía hibernet dentro de lo que era cuando yo colocaba las ojos es cuando ustedes hagan el hibernet la primera vez seleccionamos new proyecto y colocamos hibernet ahí colocaban después seleccionamos las conexiones se creaba el hibernet configuration y después cuando colocamos aparecía el hibernet ah nos falta algunas cositas para hacer dentro de librerías vamos a agregar el jsf2 y por si acaso vamos a agregar el mysql driver y ahora ahora vamos a ver si funciona ahí está falta una importar la librería y ahí está lo mismo que aparece bueno se recreó pero que es lo mismo que está dentro de la tabla categoría eso es lo que hicimos bien ahí ustedes ahora pueden manejar un poquito más lo que es fácil fíjense que nosotros hicimos ningún server no hicimos nada solamente clic derecho y trabajamos acá ojalá le sirva para el trabajo de sprint ve después lo de eso para el trabajo de sprint es algo parecido mínimo tres tablas y tienen que hacer un vídeo muy parecido al que hice yo donde me explican cómo se usa sprint y un poquito más elaborado esa es la idea que muestren cómo ustedes aprendieron a usar sprint qué hay que tener qué no hay que tener qué se levanta servicio, etc. que les vaya muy bien adiós qué hay que tener se han